Amigos, bienvenidos ahora sí oficialmente al primer episodio de la temporada 2 de Marketing Talks. A huevo, mi cham, qué gusto estar de nueva cuenta tras los micrófonos después de 3 años. Pero bueno, vámonos a lo que te truje, cham, cham, cham. Vamos a hablar de marketing muy al estilo de su servidor. Soy Richard Macías. Boston con Z. El nuevo formato, como les platicábamos de Marketing Talks, es aventarnos shots importantes, interesantes de este ecosistema y de este mundo de marketing que nos apasiona. Vamos a aventar facts bien interesantes, un episodio por semana con todo el shot de marketing que usted necesita, sí señor. Excelente, cham. Pues hoy vamos a hablar de 3 temas puntuales. 3 temas que creo yo que son la crin de la crin de las tendencias ahorita. Bueno, primero vamos con la indiscutible reina y genio del marketing que es Taylor Swift. Ha hecho lo que yo creo que ningún artista ha logrado en cuestión del movimiento o que hace mucho no se veía. Es un artista a nivel mundial. Cham, pero ¿qué traes por ahí de datos interesantes? Taylor Swift es la genio indiscutible del marketing. Viendo su historia un poquito, te voy a contar. Si sabes que ella empezó cantando content. Pero Taylor, definitivamente es una maestra del marketing. Ella o su equipo, pero vamos a decir que ella es la buena. Para empezar, cuando ella empezó, estoy hablándote del 2008, 2009, todavía la radio era el fuerte. No era lo que es el streaming ahorita. O sea, no, la gente no usaba Spotify. YouTube como que apenas estaba... No, no, no es lo que era. O sea, la radio era un factor muy importante del éxito de un artista. Y una herramienta y una plataforma importante para amplificar tu música. Exacto, güey. Y Taylor batallaba, estaba batallando para que la pusieran en radio o no era muy puesta porque, pues, una cantante más de country simplemente. Así se veía en ese momento, güey. Y ella tiene una canción en su primer disco, güey, que habla que está escuchando la radio, güey. Como Bobby Pulido. Como Bobby Pulido, champ. Exactamente, güey. Chale, güey. Solo que ella tuvo la astucia de cuando estaba cantando la canción, cambió la letra y decía el nombre de estaciones de radio, de estaciones de radio populares y famosas de su zona, güey. Entonces, güey, lo que hacía la estación es que, ah, mira qué bien. Le recibía la rolica. Le recibía la canción, la ponía en vivo y ya se fue. O sea, ella personalizó sus canciones para... ¿La misma canción? Como enamorar un poco más a la estación. La estación de radio dijo, oye, es como si Bobby Pulido cantara... Escuchó cada día la caliente. Exacto, güey. Exacto, güey. Oye, escuchó cada día la Lupe. Ríeble, güey. La Lupe le hubiera tocado, champ. Yo creo que la caliente también le hubiera tocado, güey. ¿Sí? Sí, güey. Y ella, lo que tiene es que también se ha reinventado. Una de las claves, güey. Yo creo que a nivel del marketing en general, güey, es que te tienes que reinventar, güey. Porque tú ves, por ejemplo, artistas como Rafael, güey. La onda vaselina, güey. Me encanta Rafael, güey. Sí, champ. No lo dudo, güey. Pero sigue siendo el mismo... No, sí me siento el mismo personaje, güey. Y no tiene fans nuevos, güey. O sea, es... Hay artistas que se quedan con los mismos fans de siempre porque siguen haciendo la misma música de siempre. La onda vaselina, que digo, claro que... Digo, nunca, ya no despegaron tanto. Algunos hay en su lista, más o menos. Pero siguen haciendo lo mismo, porque... Pues ese fue lo que les pegó. En eso se quedaron y están encasillados, güey. Taylor Swift evolucionó, güey. Se reinventó, güey. Y se reinventó a lo grande, güey. Porque ya no se hizo artista de country, güey. Se hizo artista de pop a nivel mundial, güey. ¿Y cómo se ha reinventado, güey? ¿Ya tiene algo? ¿Has oído hablar de las Secret Listening Sessions de Taylor Swift? Algo, algo, algo. Pues, Chan, en Martins & Talks tuvimos un Secret Listening Session en nuestro episodio pasado. Algo así. Sí, parecido, parecido, güey. Pero a ver, ahondemos, Chan. Mira, el Secret Listening Session es... Fíjate, está bien interesante, güey. Porque este es el truco que hace Taylor Swift para que la gente siga muy, muy, muy enganchada con su contenido, güey. Cuéntame, Chan. En este perfil amamos los trucos. Lo que se hace es que antes de sacar un disco, güey, organiza estos eventos donde tú, siendo una seguidor de Taylor Swift, puedes llegar a ser contactada por el equipo de Taylor Swift, cuenta oficial, güey, donde te invitan a estas sesiones. Estas sesiones son secretas, como lo dice el nombre, donde ella se reúne con varios fans de diferentes partes del mundo para escuchar los discos antes que nadie, güey, y recibir feedback. Entonces, esto hace... Y, obviamente, los fans conocen de estas sesiones. Entonces, ellas quieren interactuar más con la marca de Taylor Swift, darle más likes, con la esperanza. Que dicen... De llamar la atención del equipo. Claro, que, oye, yo le he dado like a todas sus publicaciones, yo he comentado a todas sus publicaciones. Seguramente Taylor Swift, o el equipo de Taylor Swift, me va a invitar a una secret session. Entonces, ese es como este... Como estos focus group, pero que es una mezcla de focus group con giveaway. O sea, el hecho de que participa en las redes y... Güey, pues es una genialidad porque generas engagement como a lo estúpido, güey. Claro. Y recibes feedback y, obviamente... Es un giveaway silencioso, güey. Es un giveaway silencioso. Claro que firmas... NDA. Claro, claro. Pero, al final del día, imagínate la experiencia que antes de te invitar, vamos a decir... Cumbia Kings, voy a escuchar su nuevo disco antes que nadie, güey. Cham, increíble, güey. Cham es fan de los Cumbia Kings. Sí, me encanta. Entonces, este tipo de cosas le da... Le da una muy buena genialidad, güey. Wow, güey. Ahora... Engagement asegurado. Engagement asegurado. Feedback asegurado. Y feedback asegurado. Y, Cham, ¿se sabe que ha tomado decisiones en base al feedback? O sea... Sí. Sí. No sé si en el disco directo, pero dicen que en su material, incluso en sus conciertos, ha tomado mucho feedback de lo que... Ella... ¿Has visto un concierto de ella? ¿Cómo es? Pues en videos. Es una maestra del storytelling. O sea, ella... De hecho, hay muchos chistes de cómo empieza... Antes de cantar una canción, cuenta una historia. De que estaba yo bañándome... Siempre, güey. Estaba yo bañándome y pensé... Y empieza a sonar la canción y... Vaya, la gente cuando entró esta misma historia que está contando ya empieza a imaginarse de qué canción se trata. Entonces, es una gran storyteller... O sea, es una gran storyteller, Taylor Swift. Es buenísima, güey. Órale, güey. Luego tiene... Ahorita por Erastur generó lo de las pulseras. Y lo llegaste a ver, güey. Güey. Claro, güey. Es un gran ritual, güey. Que para los que no saben, Taylor Swift en este último disco hay una canción en la que que mencionan que hagamos pulseras de amistad e intercambiámoslas como parte de la canción. Pero los fans o las fans se lo tomaron literal, güey. Fueron a Fantasías Miguel. Vaciaron Fantasías Miguel las acciones. Fue el GameStop este año de... El GameStop. Fue el GameStop de aquí de México, güey. De Fantasías Miguel, güey. Sí, bato. Entonces, yo veía gente con bolsas llenas de pulseras intercambiándolas fuera de los conciertos. Y, por ejemplo, aquí en México, fue en Ciudad de México. Y desde días antes la gente iba en las calles, en las zonas turísticas de la Ciudad de México intercambiando pulseras, güey. Entonces, este es un ritual de marca... Guau, güey. Porque llevas... O sea, sí veía... Ahora que fue el tour este, vi inundado mis feeds y así de gente con pulseras. Yo no entiendo muy bien el cotorreo Taylor Swift, pero sí sabía que era algo al respecto. Pero se apropió de eso, güey. O sea, yo jamás había visto algo así, güey. No, ni yo. O sea, la verdad es que es una manera de llevar la marca más allá a otro. Sí, güey, claro. Guau. Y que ni siquiera le saca un profit de esas pulseras. Sí, güey. No le saquen esas... Pero aún así... O sea, no... Sí, guau. Digo, no lo necesita. Aclarando, o sea, va a ser su gira la más redituable económicamente a nivel mundial, entonces, de la historia. Ella y Bellacat, ¿no? Ella y Bellacat. Ella y Bellacat. Yo ya espero el dueto, güey. Sí, por supuesto, güey. Pero su pluma, Bellacat y Taylor Swift. Sí, por supuesto, güey. No, hombre, güey. Sería una... Éxito rotundo. Éxito, o sea, uno en Spotify por un año. Y, cham, la última cosa que te puedo decir de Taylor Swift, que es una genialidad, güey, es que ella controla la narrativa muy bien, güey. Pero muy, muy bien. Uno tiene un historial de exnovios famosos, güey. ¿Sí sabías? Se sabe, se sabe. Y ella lo que hace en las canciones sí es muy honesta y es muy transparente. O sea, realmente eso también le gusta mucho a las fanáticas, güey. Que ella es muy transparente en sus relaciones, güey. Y hoy en día está saliendo con un jugador de fútbol americano, güey. De Kansas City, güey. He visto por ahí noticias. Doblemente campeón de Super Bowl, güey. Y ha estado en algunos juegos, no sé si te has dado cuenta, güey. Sí, he visto muchas noticias al respecto. Dentro de todo lo bueno, Taylor Swift tiene un punto negativo, güey. Algo que no se ha podido lavar, güey. Algo que a ella le tiran y es como que... Ni siquiera las Swifties como que pueden rebatir eso, güey. Es algo que siempre ha tenido ahí negativo. Y es su emisión de CO2, güey. Bueno, de los aviones los que viaja, güey. Chama, de un piñalima ahí, güey. Su huella de carbono, como ella viaja tanto. O sea, su huella de carbono es lo que tú en 70 años vas a dejar, güey, si volaras seguido en aviones comerciales. O sea, ella tiene una huella de carbono muy grande porque utiliza mucho jet privado por sus giras, güey. Y por el equipo que utiliza, etc. Entonces es algo ahí que siempre le han tirado hate los haters de Swifties, güey. O en general la comunidad, ¿no? La comunidad y que la comunidad Swifties no ha podido como rebatir el todo, güey. Sí, porque está medio... Sí, claro, güey. Pues es... Es indiscutible, ¿no? Exactamente. Sí. Pero ella como general narrativa, güey, pues ha ido a ver a su novio a dos juegos de fútbol americano, güey. Llama la atención que uno de estos juegos era para ir a ver al equipo de los Jets de Nueva York, güey. Los Jets de Nueva York es un equipo mediocre, por decir poco, güey. O sea, es un mal equipo, es un pésimo equipo. No solo fue ella, güey. La genial de Taylor Swift fue va al juego de los Jets, lleva con ella a Ryan Reynolds, a Hugh Jackman, a un par de artistas más en el palco, güey. Entonces ya te imaginarás... Sí, sí, sí. Sí vi que fue... O sea, hubo mucho buzz de esa foto en el palquito. Hubo demasiada interacción en redes sobre esto. Pues imagínate, foto del palco, la NFL aprovecha y toma muchas... O sea, ponía muchas tomas de la presencia de ella en el palco, güey. Entonces se volvió algo muy viral, güey. O sea, muy viral su visita a ver el juego, gana el equipo. Entonces, ¿qué es con esto? Esto no es casualidad. Y ella no fue nada más porque es ese partido, güey. Antes, cuando tú googleabas Taylor Swift Jets, lo primero que te salía era CO2, emisiones. Si tú hoy googleas Taylor Swift Jets, lo primero que vas a ver es... Noticias del juego, güey. Claro, güey. Se mamó, güey. Claro, es una genialidad, güey. Ahora ya controla la narrativa. O sea, ya en Google ya cubrió esa... O sea, es una manera como de sacar la vuelta al... Claro, es una manera que si alguien googlea Jets, Taylor Swift... Ah, te mamaste, cham. Güey, es algo similar como con lo que pasó con Disney, güey. Ándale. Exactamente, güey. Porque se dice, había un rumor tenebroso de Walt Disney que estaba muerto, congelado, abajo del parque. Yo todavía lo creo, güey. Cham, no lo sé, güey. Pero que por eso sacaron Frozen. Sí. Porque antes buscabas como Walt Disney Frozen y te salían, güey, estas historias. Estas teorías raras. Y ahora, pues, te sale obviamente contenido. Se mamó, cham. Claro, es una de ajeno, güey. Eso, eso, hay inteligencia ahí detrás, güey. Yo creo que tiene un equipo, un equipo de PR muy, muy inteligente, güey. Muy, muy inteligente, güey. O sea, que tenían ahí en la lista quitar en algún momento a Taylor Swift esa mancha. O sea, que si buscamos... O sea, también podríamos encontrar como en el Google Trends Taylor Swift, Jets o Jets. Claro, güey. Y la diferencia entre el antes y después de este partido seguramente va a arrojar datos muy interesantes. Wow. Shantaman. Mind-blowing. Exactamente. Entonces, por eso, Taylor Swift es una de las genios del marketing. Cham, seguramente vio nuestro cuarto episodio de marketing y música de Marketing Talks y dijo... Yo no lo dudo, güey. O sea, yo sí creo que... Siguen nuestros consejos, cham. Exactamente. Claro, güey. Siguen nuestros consejos. Wow, cham. Gran, gran punto. Y de ahí nos remonta al siguiente punto, güey. El panorámico o la pantalla publicitaria más famosa en este momento, güey. ¿Cuál crees que sea? Interesantísimo. Cham, el de Morelos, ahí el que está aquí en Monterrey. Un saludo a nuestros amigos de Pulirex. Esa pantalla. Sí, sí, güey. Pero no, 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 no. Normalmente yo te puedo decir que la pantalla más famosa hasta hace unos meses... Times Square. Era Times Square. Exactamente. Era el lugar donde había un anuncio padre, lo ponían en Times Square. Era como el lugar en el que, de hecho... El espacio del Super Bowl son como que los espacios más... Claro. No, y hace poco vi una nota que un artista mexicano salió... De hecho, Claudia Chainbound salió anunciada en el panorámico del Times Square. Entonces, es noticia, güey. Salir ahí... El simple hecho de salir en un anuncio del Times Square quiere decir que eres una marca muy reconocida, güey. Sí, claro. O eres alguien de mucha influencia, güey. No hay señor Oviedo en Times Square, güey. No, ahí le compro su auto. Ya, pues mira, como random fact también interesante, ¿sabías tú que hay empresas que te rentan pequeños espacios en Times Square? O sea, ellos tienen espacios publicitarios completos y tú si quisieras como proponer matrimonio o así... ¿Ah, sí? Ajá, inclusive estás ahí, planeas, o sea, te dicen en qué minuto, en qué hora y puedes tener como a lo mejor 20 segundos, pero pues te puede servir como para tirar el bluff y tomarte tu foto. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará, güey? No, te debo el dato, pero eso en particular es económico, pero estar en una campaña contundente como las tiene Spotify, Coca-Cola, McDonald's, Marvel es... Ah, es de lo más caro, o sea, debe ser de lo más caro. Claro, güey, es uno de los espacios más costosos, güey. Hasta ahora, güey, porque ahora vamos a hablar de la nueva... De la nueva... De la nueva pantalla gigante que es la Sphere Ball, que es, pues... Digo, es una pantalla, pero realmente es un recinto musical de Las Vegas, güey. Es un recinto musical para 17 mil, casi 18 mil personas, güey. Costó 2.3 billones de dólares, 2.3 billones de dólares, güey. Entonces, más o menos, costó más de 100 mil dólares cada asiento, güey. Para darte ahí una perspectiva, tiene 168 mil bocinas, o sea, también la experiencia... Ah, qué broma, güey. Sí he visto detalles técnicos y está espectacular ese lugar, güey. No, no, es una cosa increíble, güey. Y la verdad, se presta para cosas muy creativas, tanto publicitariamente, güey, como para los eventos. YouTube ya estuvo ahí, güey. ¿No se viste los videos? Vi, obviamente hubo muchos videos al respecto y está impresionante, güey. No, una cosa... YouTube lo inauguró, ¿no? O sea, no había... Sí, no había... Sí, vi como primero La Esfera se estrenó y se veía nada más por fuera. O sea, la carita y así. Y luego ya, este... Hace un par de semanas salió YouTube. Y estuvo YouTube. Y es... O sea, es un espectáculo que adentro se ha de ver... No, no, güey. Si el video se ve espectacular, güey, estar ahí... Ah, güey. Y 168 mil bocinas. También creo que ha de tener una experiencia de sonido. Güey, pero viste que tiene... O sea, cada asiento tiene su propia bocina, o sea, diseñada para que te vea enfrente, güey. Exactamente, güey. No, no, esa es una cosa... Wow, güey. What a time to be alive, güey. Yo creo que los boletos van a ser de los más caros. ¿Y sabes cuánto cuesta anunciarte en esa pantalla, güey? Ah, por fuera. ¿Por fuera? No, ni idea, güey. 450 mil dólares por un día, güey. Ah, por 400... La NBA ya se anunció ahí, güey. Y ellos te ofrecen... Ah, claro, era un balón de básquet. Ah, un balón de básquetbol. Sí, sí, sí. La temporada de verano. De primavera, perdón. Y lo interesante es las... Por ejemplo, tú rentas un panorámico y normalmente te dan un número de impresiones físicas. Un estimado de impresiones, sí. Físicas. Por el tráfico. Por el tráfico, exactamente. Ellos te dicen, bueno, impresiones físicas son 300 mil personas que transitan por día en esa parte de Las Vegas. Pero, las impresiones digitales son más de 4.5 millones, güey. Ajá, suma. Y eso es lo que ellos miden, güey. Porque si tú ves el video, lo bajas en sus redes. Si tú lo bajas y lo subes por fuera, pues es bien difícil de medir el alcance, güey. Pero es un alcance de... Es que llama mucho la atención. Y sí es cierto, güey. Hay mucho material al respecto de la esfera. Entonces se amplifica de una manera muy cabrona, güey. Pero, ¿cómo ha evolucionado, güey, los panorámicos? O sea, antes... Güey, es que sí está bien innovador, güey. O sea, que sea una esfera, güey. Claro. Completamente de... Y se verá bien en el día, cham. Se ve bien en el día, güey. ¿Sí? Te lo digo, güey. Se ve bien en el día, güey. Porque hay estas cosas espectaculares que un ojo, güey. Luego como un sol y... No. A mí... Puede ser cosas de la calabaza, güey. El tema es que necesitas ser muy original. O sea, necesitas tener algo que sea original. Es que de entrada, güey, es una plataforma original. O sea, el formato es original. ¿Tú crees que los panorámicos de tela tradicionales ya están...? ¿De tela tradicional? O sea, hay un panorámico no digital. Pues, creo que depende del creativo y del arte ser distinto, güey. Aquí de entrada la plataforma ya lo hace... Ya es distinto. Ajá. O sea, no voy a ponerle un texto. Pero no crees que te va a aburrir, güey. O sea, va a dejar de ser interesante, güey. No, güey. O sea, definitivamente puede. ¿Por qué? Pero, vato, de empezar otra vez de que este formato... ¿Cómo le saco jugo, güey? Va a estar padísimo, cham. Porque, por ejemplo, los panorámicos... Por primera vez, güey, el primer panorámico publicitario, güey, se dio ya por 1860, güey. Ok. Con un francés que se llamaba Jules Chereut. Chereut. Ok. Que era la nueva técnica de impresión en litografía, güey. O sea, que era... Digo, ya existía la litografía, pero era como poder imprimirlos a color, en grande, güey. Y él usaba como mujeres, este... O sea, fue la primera... De hecho, le llaman como el padre de los billboards. Y el primero que empezó a usar mujeres en sus campañas como para atraer la atención. Pero eran más como de arte, ¿no? Eran muy artísticos. Entonces, cuando los empezaron a poner, la gente los veía con... ¡Guau! ¿Qué es esto? O sea, como nosotros vemos ahorita a la escena... Ajá. De que, guau, ¿qué es esto? Qué increíble. Lo veían que... Mira los colores, qué bonito. Y se veía así una persona bailando. O sea, era algo muy innovador, güey. Que París se llenó, güey. Se llenó, güey. Y hubo un momento en que dijeron los parisinos, que son muy cuidadosos de la estética de esa ciudad, fue de que, oye, ¿sabes qué? Esto ya... No. Ya ahorita están prohibidos. Y en muchas ciudades, los panorámicos hoy en día, están prohibidos. O sea, ya... Por contaminación visual. Por contaminación visual. No sé si en algún momento vamos a llegar a eso con las pantallas. Con los panorámicos digitales, güey. Güey, fíjate. Es más, Cham, te voy a contar. Aquí en el estudio tenemos vista a la ciudad. Y hay dos pantallas. Y meten mucha luz, güey. O sea... A mí se me hace bien invasivo. Se me hace muy invasivo. O sea, sí, obviamente, para dormir bajas las cortinas y así. Pero es mucha luz, cabrón. O sea, no me imagino... Por eso, digo, Las Vegas se sabe que es la ciudad que nunca duerme. Pero... Imagínate el día que esto sea... O sea, que no sea tan extraordinario. Sí es... Hay que estar como... Hay que estar como mucha luz. Hay que ser demasiado, ¿no, güey? Yo sí creo que... Ahorita va a su pick. Apenas va a ir a su pick. Ahora... Pero va... Va para abajo, güey. Pero, ojo, güey. Ser en Las Vegas. O sea, no puedes tener eso en... En... No te lo imaginas... Tampico, güey. No te lo imaginas afuera del nuevo estadio de los Tigres. Del quinto estadio, güey. No, güey. Definitivamente no. O sea, nosotros porque hashtag Tercer Mundo. Pero sí creo que es por la geografía y lo que representa Las Vegas, ¿no? Y que sea una ciudad que esté dispuesta a pagar. O sea, que valga la pena pagar esa canta. Porque... Las Vegas. Definitivamente... Tal vez un Nueva York. Sí, tal vez un Nueva York. Los Ángeles. No, sí, sin duda. Sí, puede ser. Pero bueno, la verdad es que... Retomando, creo que el Strip Bowl es un acierto, güey. Es una nueva... Es una nueva manera de hacer publicidad. Es una nueva manera de vender. ¿Qué marcas se han presentado ya con campañas publicitarias? Fíjate que ahorita solo tengo a la NBA. ¿A la NBA? Sí. Que sacó el baloncito. Sacó el baloncito. Se veía perrísimo, güey. No, se veía muy bien. Yo creo que apenas están... Porque tienes que hacer algo redondo, güey. O sea, yo creo que apenas están... Qué interesante es el proceso creativo. O sea, el Mundial definitivamente... O sea, para el Mundial va a haber anuncios ahí y dale por hecho. Pero tengo entendido que también tiene un equipo como muy cabrón que te ayuda a animar y a... Son decenas de personas dedicadas al tema de la pantalla. Al tema de la animación. No, no, no. Es algo... Eh, güey. Muy costoso. Hay que estar bien cabrón, güey. ¿Sabes qué? Hay que estar bien padre el ejercicio. Digo, en nuestros ejercicios guajiros, güey. Pero adaptar a las marcas con las que trabajamos de que, güey, ¿qué haríamos en las Fearball? ¿Sabes? Sí. Como llevarlo a eso. Obviamente, como un... Algo súper guajiro, pero... Es interesante. O sea, ¿qué harías, güey, para las Ramos, güey? ¿De que las Ramos nos contrata, güey? ¿Cómo metes ahí...? Híjole, qué buena pregunta, güey. Yo creo que agarraría una... Es que una fruta no es algo de las Ramos, un corte de carne redondo. Híjole, qué buena pregunta, güey. No sé, güey. Porque sí está algo redondo, pero usualmente las marcas van a querer estar ahí independientemente de que tengan un producto redondo. Creo que un... ¿Cómo se llama? Un molcajete con chicharrón. O sea, un molcajete que fuera a la mitad. No sé, güey. Habría que ver. Es una buena pregunta, güey. Porque... Ajá. O sea, está... Ah, la NBA puso un balón. Sí, el fútbol puso un balón. Claro, güey. No es fácil. Pero no. O sea, se me ocurre una bola de tenis, un balón de fútbol. O sea, cosas de onda, güey. Exactamente. Wow. La NASA, sí, vaya, está... Está interesante, güey. Está para verse, güey. ¿Qué más van a sacar, güey? Pero bueno. Cham, y el último tema de hoy son los NPCs. No sé si la gente ha visto estos videos en vivo que pasan en TikTok. Que es gente haciendo estos movimientos raros y son los non-playable characters. Sí, el acrónimo de NPC, non-playable characters. Que, si quieres doy un poco de contexto, cuando usted juega un videojuego, como el Ground Theft Auto o algo así, donde hay personas, este, que, como el nombre lo dice, que no juegan, pero como existen ahí, pues tienen como movimientos estilo... Sí, estilo juego. Sí, estilo videojuego de los güeyes random que andan ahí. Entonces, de ahí nace esta tendencia, güey, de moverse así como robotito y como monito que anda por ahí, por el mundo, pero que no está diseñado como para interactuar bien. A no ser protagonista. Por eso se llama, pues, en español, jugador... No jugable. No jugable. Personaje no jugable. Personaje no jugable. Exactamente. Esa es la palabra. Hay varios estudios de por qué los NPCs son tan populares. Porque si tú entras a tu feed ahorita de TikTok de live, vas a ver... Sí, güey. Se trata de estas chavas que están como actuando como robóticamente. Exacto. Y que actúan conforme les mandas cosas, ¿no? Tú les mandas un elotito y, ah, elote, qué rico. Y le hacen así... Exacto, güey. Sí, sí. Entonces... Ya, pero son adictivos, güey. Son muy adictivos, güey. Y los estudios que dicen que por qué son adictivos... Uno, hay estudios que afirman que nosotros... El humano en sí es adicto a las emociones, o sea, nos gustan las emociones y nos gustan... Y una de las emociones que nos gusta, de cierta manera, es el cringe, la incomodidad, güey. O sea, es... Hay algo en el cringe que te hace no dejar de verlo, güey. No dejar de verlo, güey. Y parte de lo que dicen que la que... Porque el cringe es adictivo, güey. Es adictivo. Uno es por la superioridad que te da, güey. O sea, te sientes superior que la persona que te está dando como esta pena ajena, güey. Y dices, qué bueno, ese no soy yo. O sea, podré no ser tan bueno socialmente, pero no soy así de malo, güey. Entonces, te da... Te da ese superioridad moral, güey. Entonces, el cringe es como... Es adictivo, güey. Claro, güey. Además... Por eso también como muchos videos virales, dices... Ah, güey, qué bueno, déjalo vuelvo a ver, güey. Como el de Zapa... El Zapa Kids, güey. Si no han visto, hay un niño que se llama... Hay una cuenta en TikTok que se llama Zapa Kids, güey. Y es un niño de unos ocho, nueve años. Patrocíneno de Zapa Kids. La verdad es que sus videos tienen 900 mil likes, millones de views. Y es un niño yendo con otro niño, de que... ¡Ay, qué padres! Y hace una cara bien extraña que realmente te da como... Pena ajena, güey. Pena ajena. Te da... Pero... Pero... Hay algo que no puedes dejar de verlo, güey. Sí, claro, güey. Y al final del día le genera cientos de miles de likes. Miles de impresiones y likes, güey. Y millones de views, güey. O sea, es algo impresionante. Otra cosa que los NPCs lo hacen muy adictivo es que la gente espera que rompa un personaje, güey. O sea, que rompa un personaje porque es un... Hay muchos donde están actuando como... Hay uno que se disfraza del chavo del ocho, güey. Dame un favor. Un señor de 40 años que está como... No es que mide algo así como... Mediómetro. Como 50 centímetros. Ah, mediómetro. Y que baile cumbias con un DJ pirata, chami. Yo creo que Mediómetro sería un excelente... Caso, o sea... O sea, un excelente creador de... Un ejemplo, un ejemplo del cringe. Claro, güey, porque es feo. O sea, ver a Mediómetro, güey, o sea, ver a un vato enano, feo, güey, los dientes chuecos... Cham, ¿qué vamos, güey? ¿Qué dijimos? No se juzga. Bueno, no, así, ¿a quién engañamos, güey? Claro, güey. O sea, el vato bailando y luego vestido del chavo del ocho, güey. Es bizarro. Es bizarro, güey. Es bizarro, y luego, ah, Mediómetro. Pero te vas a verlo, güey. Sí, te vas a verlo, güey. Entonces, es parte de la misma esencia, güey, de por qué los NPC son... Porque nos gusta así, güey. Nos gusta. Ahora, algo bien interesante. ¿Te has fijado que la gran mayoría son mujeres, güey? De los NPC. Ajá. Y muchas de estas mujeres vienen del OnlyFans, güey. O sea, son mujeres que si tú te metes en su perfil, güey, tienen su link de OnlyFans como quieren. Entonces, es un gancho de que está un hombre viéndola y, a ver, haz esto. Le manda un chile. Ah, chile, picoso. Y luego, como que les da ese... Qué horrible, qué horrible, qué horrible tendencia, güey. O sea... Horrible, pero increíblemente con miles de interacciones en vivo en ese momento. Sí, sí, güey. Y hay unos bien raras. O sea, hay unos talibanes bailando corridos de los tucanes de Tijuana, güey. Y dices... Te hace verlo, güey, porque esa cosa bizarra, güey... Dices, ¿qué es esto, güey? Las chinitas bailando también canciones de Juan Gabriel, güey. O sea, es más, yo he visto un video de unas chinitas, güey, que las pasan dormidas, dormidas, güey. O sea, tú te metes ahorita y ellas están dormidas, güey. Te metes en seis horas, se levantan y empiezan a bailar, güey, y están todo el día bailando. Ah, no, no, no. Como funciona es que si están dormidas y les mandas... Sí, se levantan. El elotito, como dices tú, tienen que levantarse. Entonces, la banda, güey, o sea, en el afán de que no dejarlas dormir, les manda. Pero eso a ellas les genera centavos de dólar si quieres, pero... Les debe dejar dinero, güey. Yo creo que... Sí, claro, güey. Yo creo que esa humillación debe ser redituable, güey. Esa humillación. Esa humillación debe ser redituable, güey. Pues, champ, ahorita se dice que es la fuente de mayor ingreso de TikTok, ¿eh? Los NPC. Los NPC. No es cierto, güey. Porque tú les compras... O sea, tú compras... Las estrellas y eso, ¿no? Ajá, tú compras monedas, ¿no? Vamos a decir que compras 100 pesos, güey. Y esos 100 pesos se quedan... Un peso se lo queda TikTok. Y luego, los 99 que tú usaste para dártelo a ti, TikTok a ti te va a quitar otro... Ajá, o un porcentaje. O un porcentaje, güey. Entonces, es bien interesante. O sea, ¿se volvió la transacción más importante? Es claro, güey. Digo, los anuncios... Se está volviendo. Todavía no. Está por haberse de lo más... De volverse el más redituable, güey. Y de una pendejada, güey. ¿A quién? ¿A quién se le ocurrió, güey? ¿Cómo llegaron a eso, güey? No sé, güey. No sé, güey. ¿Quién dirá, güey? Déjame a tú así, güey. Y que me den dinero. Lo increíble es que TikTok está capitalizando muy bien porque... Yo creo que es algo que le faltó a Facebook. O sea, o Facebook entró muy tarde en hacer más cosas dentro de la red social. Y ahorita TikTok funciona muy bien para ver los videos de ocio normales, güey. Para ver contenido live y para buscar cosas, güey. O sea, dime tú si buscas una receta ahorita. Si yo te pido una receta de un sándwich. ¿Dónde la buscarías, güey? En YouTube. Yo la buscaría en TikTok. Ah, pero también ese es un super fact porque TikTok es una plataforma monstruosa que hace tres años no era lo que es hoy en día. Y hay un fact bien interesante, güey, que se ha vuelto la plataforma para las nuevas generaciones. Bueno, y por lo que escucho para contigo también. De búsqueda, güey. Para mí... Mira, uno, YouTube... O sea, las nuevas generaciones... Claro, güey. ...buscan información en TikTok, cabrón. ¿Por qué TikTok...? Digo, YouTube sigue siendo la plataforma más popular a nivel mundial. O sea, de redes sociales. Pero, güey, en la generación Z... Es TikTok. El buscador oficial de la generación Z es TikTok, cabrón. Y te voy a decir por qué. Es bien fácil, güey. ¿Por qué TikTok es mejor que YouTube? Para mí, güey. YouTube, si no pago una mensualidad, güey, tengo que chutarme sí o sí dos anuncios. Lo cual es horrible, güey. Lo cual es horrible. Mínimo, güey. Los videos, güey, a veces son larguísimos, güey. O sea, a veces ves un video que dura una receta de un sándwich y dura 25 minutos, güey. Y estás adelantando, güey. TikTok, güey, es mucho más amigable, güey. No pago nada, güey. O sea, al momento que le pongo play, veo el video, güey. Me omito el anuncio de Didi, güey. O de Uber, güey. Hoy me voy con... Lo hago rápido. O sea, veo rápido el jamón. Claro, claro. O sea, lo veo en express, güey. Y hoy en día, güey, lo que tú quieres es inmediatez, güey. YouTube está muy bien para cosas a veces más técnicas, güey. O sea, si me dijeras cómo reparar tu computadora, probablemente miré un video YouTube de un hindú 40 minutos. Más minucioso, güey. Pero si quiero algo rápido, güey. Como, a ver, ¿cómo se hace esto? TikTok. Sí, sí, sí. De hecho, ¿sí sabías que hoy en día TikTok está haciendo una alianza con Google para ser el buscador? O sea, para aliar que... Lo platicábamos, pero andemos en eso, güey. Se me hace bien interesante, güey. Que Google dijo de que, güey, esto es... La gente está buscando en TikTok. Hay contenido de TikTok que es valioso. Porque Google, o sea, sabe, güey. Lo que Google quiere es que tú busques en Google receta de sándwich y que una de las opciones que te salga sea un video de TikTok. Como hoy en día lo es uno de YouTube, güey. O sea, eso quiere Google, güey. Y TikTok sabe que hay gente que ya está... La generación Z de hoy en día busca la información en TikTok. Entonces, Google dice, oye... Digo, TikTok dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que... Quiero que ser una plataforma donde encuentren realmente lo que necesitan. Entonces, están haciendo esta alianza que se viene muy prometedora. ¡Guau! ¿Y quién diría que Google se iba a aliar con TikTok para... Pues, para unir fuerzas, chamo? Sí. Yo creo que los dos son... Yo creo que ahí el tema de TikTok es los temas legales que tiene en Estados Unidos. Que eso ya es punto y aparte, güey. Pero sí, güey. Muy, muy interesante, chamo. Y pues, bueno, güey. Eso es... Esto es nuestro shot de marketing de este primer episodio de nuestra segunda temporada. Cham, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente episodio? Yo creo que el siguiente episodio, güey, nos va a alcanzar solo un tema, güey. Que es el tema, güey, de hoy en día que... Mira, me caga, güey. Porque yo veo mi timeline de Twitter, digo, de mi ex, güey. Y es... ¿De tu ex? De mi ex, de ex. ¡Uy, chamo! ¿Cómo que te metes a las redes sociales de tu ex, güey? No, chamo. En Twitter, güey. Es que ya le cambió mi nombre, güey. Ah, es cierto, güey. Hasta eso, chamo, ¿quién diría? Eso cambió hace tres años. Bueno, esos meses... Exactamente, güey. Hace meses, güey. Que Twitter ya no existe, güey. Don Elon Musk, que por cierto, güey, te recopiendo la biografía. Y parte de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, también de ahí vamos a agarrar alguna data, güey. Pero es la inteligencia artificial, güey. ¡Guau! No, gran tema, chamo, güey. Sin duda... Chat GPT, güey, vino a reemplazar a los hindús, güey. Ya sale casi igual de barato, güey. Mejor pronunciado el inglés. ¡Qué mamón, güey! Cham, pero es un tema muy extenso, güey. Sí, claro, güey. Un tema muy extenso que vamos a darle drill down en el próximo episodio de Marketing Talks. Este... Cosas bien interesantes, chamo, porque la inteligencia artificial nos está alcanzando. Que por cierto, amigo, me quedo en un comercial. Pero vayan a mis redes porque acabo de subir un video de estas imágenes, chamo. No sé si ya has visto. Aquí amamos el real-time marketing. Y hay estas imágenes que están haciendo tendencia de... ¿Cuáles? Películas de Pixar sacadas de contexto. ¡Me mama el tema! Increíble, vato. ¿Cuál es el mejor que has visto, güey? Híjole, chamo. Creo que está muy fuera de lugar, pero hay uno muy bueno de... Es que todos están fuera de lugar, güey. Pero sí están muy chistosos, güey. Dí uno, güey. Este... No, güey. Es que todos están bien fuera de lugar. Tal vez el de... Guachicol, güey. Sí, ese es mi favorito. El de Guachicol está bien, güey. Está bien bueno, güey. Porque la animación es muy buena, güey. El del pirata de Culiacán también está bien bueno, güey. Güey. Edgar Secaí me gustó mucho la animación. Ah, no, ¿viste? El de Edgar Secaí, güey. Bueno, en fin. Les decía, aquí amamos el real-time marketing. Y eso es una práctica donde las marcas se están subiendo. Pero otra tendencia con inteligencia artificial que está sucediendo es estos mensajes ocultos. Que cierras un poquito los ojos y alcanzas a leer algo. Bueno, acabo de subir un video a mi TikTok para que vayan y se asomen. Donde les enseño a hacer estas imágenes para a toda la raza que maneja sus cuentas de las empresas y de sus marcas. Yo quiero aprender a hacer eso, güey. ¿Champ? Soy Richard Macías en TikTok y ahí va a estar el tutorial. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos en este nuestro gran regreso, Champ. Regreso triunfal de las Marketing Talks. En el próximo episodio hablaremos de cosas bien interesantes de la inteligencia artificial. Herramientas que hoy en día usamos y ciertas cosas. Y cómo no perder tu trabajo. Es correcto. Por inteligencia artificial. Es correcto. Que no puedes perder por pendejo. Claro. Padrísimas herramientas, Champ, que nos facilitan y nos ayudan a ser más eficientes hoy en día. Pero Champ, qué gustazo. Champ. Volver a los micrófonos de Marketing Talks. Amigos, muchas gracias por escucharnos y suscríbanse a nuestro canal. Denle like, denle follow y denle compartir. Comparte y difunde. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos vuelto y esperamos que este contenido de Marketing Talks sea o siga siendo del agrado de ustedes. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.